Hola, ¿qué tal, señores? Estamos en vivo. Esto es Los Dijos Junior. Gracias por estar con nosotros. Un niño murió al ser olvidado por su padre en uno de los días más calurosos en el estado de la Florida. Murió ante el olvido de su padre frente a su casa. Es increíble. Este niño de dos años murió hoy lunes por un golpe de calor tras haber permanecido durante horas en un automóvil en Port St. Lucie, en la costa atlántica de los Estados Unidos, por un presunto olvido de su padre, quien ha sido arrestado el mismo día en que se reporta el récord de temperaturas altas en el sur del estado en el mes de marzo. La policía de Port St. Lucie informó que el padre del niño, Jane Fidele, de 37 años, llamó al servicio de emergencias tras darse cuenta, al cabo de varias horas, de que olvidó sacar a su hijo del automóvil cuando llegó a su casa. Así lo recoge en la mañana y tarde de hoy un canal de televisión local. Según el informe de las autoridades, los primeros rescatistas que llegaron a la casa comenzaron las medidas de salvamento y reanimaron antes de transportar al niño a un hospital donde, mientras era atendido, lamentablemente muere. En este incidente muy desafortunado y trágico y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima durante este momento difícil, dijo el sargento John Delacroix, portavoz de la policía local, en un comunicado difundido por el citado medio. Fidele fue arrestado por el delito de dejar a un niño desatendido en un vehículo, causándole graves daños corporales, un caso que también fue notificado al Departamento de Niños y Familias del estado de la Florida. Con la lectura del lunes de 91 grados Fahrenheit, 32.7 grados centígrados en el aeropuerto internacional de Miami, la marca superó el récord de 88 grados que se había establecido un 6 de marzo del 1965, informó por su parte el periódico Miami Herald. Ese récord de talla solo se había igualado una vez en estas fechas, el 6 de marzo del 2003. Según el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, un promedio de 38 niños mueren cada año tras ser olvidados por sus padres en vehículos ante altas temperaturas. Los expertos dicen que el cuerpo de un niño se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el cuerpo de un adulto y la temperatura del automóvil puede subir 19 grados en 10 minutos. Dejar a un niño dentro de un vehículo es una situación de muy alto riesgo, que solo en Estados Unidos ha dejado desde el 98 hasta el 1 de julio del 2022, un total de 916 menores muertos por un golpe de calor conocido como hipertermia, según datos de la organización No Heat Stroke. Texas es el estado con mayor número de muertes de infantiles en vehículos por golpes de calor hasta el 2001, con 134 casos seguidos de Florida con 99, el estado de California 55, según estadísticas de No Heat Stroke. Más de la mitad de las muertes de infantiles, 54% corresponde a menores de 2 años. No solo los niños, sino también los perros que mueren por hipertermia dentro de automóviles, son noticias en el estado de la Florida, con numerosos casos en los meses de verano que acaban con la detención de los dueños de las mascotas. En el 2021, el gobernador de la Florida, el actual gobernador Ron DeSantis, firmó una ley de alarma de seguridad para niños, el SB 252, impulsada por la senadora demócrata Linda Stewart y el representante Ben Diamond. Entre otras cosas, la ley requiere a los jardines de infancia o los kindergarten que instalen una alarma de seguridad en los vehículos utilizados para transportar niños de un dispositivo y un dispositivo que alerte al conductor para que verifique si quedan niños a bordo tras finalizar el viaje. Es muy lamentable este tipo de casos. El niño muere, el padre está en la cárcel. Una tragedia, definitivamente. Lo dijo Junior. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Empresas Bavironia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. M&M Autoservice, comercio final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000.